La Alianza Cívica por la Unidad Nacional, un bloque político que pertenece a la coalición nacional, nominó a la doctora María Eugenia Alonso como su precandidata a la presidencia de la República. Alonso, que es oriunda de León, dijo que cuenta con el respaldo nacional para competir en unas elecciones primarias. Creo que represento a la mayoría de población de Nicaragua, porque si bien recordar, la mayoría de población de habitantes de Nicaragua somos mujeres, y esta organización es una organización sin distingos, sin lucros, porque no nos financia nadie. María Eugenia Alonso se convierte en la segunda mujer que aspira a la silla presidencial. Sin embargo, antes de ser nominada a esa organización política, consideraba al ex-rector de la UAM Ernesto Medina. Porque en realidad el candidato que había, que nosotros queríamos acudir, que queríamos proponer, era el doctor Ernesto Medina. Pero el doctor Ernesto Medina se enfermó desgraciadamente, después se recuperó y nosotros seguíamos en espera para hacerle la propuesta de que fuera nuestro candidato por ACUM, pero no se pudo en realidad. Con la nominación de la doctora María Eugenia Alonso, ahora la coalición nacional cuenta con seis candidatos que aspiran a la silla presidencial. Desde el occidente del país, se les informó Francisco Torres Tapia.